Si tú estás aquí y sigues aquí, de primera vez o de muchas veces, ¿qué era lo que pasaba con nosotros en mi caso? ¿Qué era lo que pasaba? Porque es que muchas veces tenemos tanta información, tantas cosas en nuestra vida que nos han llenado de ideas la cabeza que no nos permiten avanzar. Y por eso quiero tomarme un momento para compartirte esto, que para mí es sumamente importante entender por qué nos quedamos con una programación, una programación que nos metieron desde chiquillos, desde incluso desde antes de nacer, pero no me quiero ir demasiado atrás, quiero ir un poquito con lo más realista. Voy a compartirte algo que voy a hacer unos dibujos, no soy muy buen dibujante, pero ustedes me disculparán, lo que sí quiero es compartirte un poquito lo que voy a dibujar aquí y para explicarte una de las cosas importantes que son esa información. Ahí va, no se preocupen, vamos a entrar en este, me ven si quieren en la cámara, si no, no hay problema, vean su monitor y van a ver, algo que quiero explicarles. Una de las cosas, número uno, la información. ¿Qué información tenemos? Y aquí en esta información es todas esas ideas incluso de que desde todos lados tenemos, eso que nos van metiendo en la cabeza y que nos van programando. ¿Y dónde nos programan? Mira, aquí voy a hacer un pequeño diagrama, disculpa mis dibujos, ahí, ahí está. Imagínate que esto es tu pastel, que es tu vida, es tu pastel. Y que empezamos, vamos a partir el pastel. Vamos a partir este pastel. Imagínate lo siguiente. En este pastel, en este pastel que no quiere trabajar aquí, espérenme, no se me sabe. De repente somos novatos en tanta tecnología, pero queremos impresionar, ¿no? No, la realidad es que quiero compartirles un poquito esta información que para mí es muy importante. Nacemos aquí a los cero años, ahí, cero años aquí. Aquí estamos en un inicio, tu vida en el día que te tocó nacer. Más o menos hasta los, vamos a ponerle aquí cinco años, hasta los cinco años. Eres, pues, sujeto todavía, es una persona muy, muy joven, muy bebé, por así decirlo, pero toda la información que tú tienes viene de tu familia. Toda, 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 totalmente. Pero a partir más o menos de los cinco años en adelante, hasta más o menos a los 20 años, ya la información que empiezas a tomar, ¿desde dónde? De la educación. De la educación que te dan principalmente en las escuelas. Y qué curioso, que más o menos son 15 años de tu vida, empiezas a llenarte de esa información. Donde te dicen, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Donde te dicen, ¿qué te dicen? Donde te dicen, que saques buenas notas, que seas de los mejores de la clase, para que cuando te gradúes con todos los honores y con buenas calificaciones, consigas un buen trabajo, un buen empleo. Y así nos programan todos esos 15 años de nuestra vida. Y máxime, si nuestros padres son empleados, o trabajan en una empresa, en un empleo, en pocas palabras. Nos queda muy grabado eso, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero el ejemplo es el que arrastra. Y miren, qué curioso, esa información y todos esos años, desde los cero años aproximadamente hasta los 20 años, nos quedamos con toda esa información grabada en nuestra mente. Y pasa algo bien curioso, que a veces es bien complicado hacerlo, que es que aproximadamente todos estos lapsos, incluso algunos empiezan a trabajar muy jóvenes, pero más o menos a los 20 años eres totalmente dependiente. Aquí lo voy a poner, dependiente. ¿Dependiente de qué? Pues de tus padres, dependes totalmente de ellos. Hasta en información, en economía, en vestido, en techo, todo, todo, comida, todo. Pero cuando más o menos estás ya casi terminando, llegando a los 20 años, empieza a transformarse tu vida. Pero como ya traes toda esa información cargada en tu software, de que hay que buscar un qué? Un buen empleo, un buen trabajo. A pocos o casi a ninguno de nosotros nos enseñaron a crear. A pocos de nosotros nos enseñaron a crear una empresa. Peor, menos. Menos de si algunos de nosotros, nuestros padres, a lo mejor tenían una empresa, a lo mejor poco, a lo mejor el 1% tal vez de nosotros, nuestros padres fueron empresarios. Pero la mayoría de los que estamos aquí nos entrenaron así para ser empleados. Y entonces, ¿qué empezamos a buscar después de los 20 años que empieza tu etapa productiva? Un trabajo. Y empiezas con un trabajo, un empleo, y otro trabajo, y otro trabajo. ¿Y qué buscas en los trabajos? Lo único que buscas es economía y prestaciones. Economía y prestaciones. Y por eso vas cambiando a veces de trabajo en trabajo. Algunos incluso son muy aguantadores y se aguantan en el mismo trabajo. Pero incluso posiblemente por aquí a los 20 y tantos, entre los 25, 30 años, te casas. Te casas. ¿Y qué pasa? Ahí empiezan otros gastos. Y te empiezas ya a convertir en una persona, vamos a poner, independiente o productiva. Independiente, entre comillas. Y lo voy a poner entre comillas. ¿Por qué? Porque dependes totalmente de tu ingreso, de tu empleo. No dependes de un negocio. Pocas personas empiezan una empresa o un negocio propio. Lo curioso es que empiezas a cambiar aquí y eres totalmente productivo. El problema es que empiezas a cambiar y a lo mejor tienes tu primer carro por aquí, ¿no? Y dices, tú ching, hay que pagar el carro, hay que pagar la casa también, ¿no? A lo mejor adquieres tu primer casa por aquí o tu primer departamento. Y empiezas a poner sobre ti más obligaciones. ¿Pero qué pasa? Llegas a una edad un poco más avanzada, que más o menos son los 40 años. Fíjate. Llegamos desde los 0 a los 20 primero. Y después de los 20 a los 40. Y aquí viene esa famosa, y es famosa, crisis de la mediana edad. No importa si eres hombre o mujer, ¿eh? Porque a veces a los hombres nos dicen eso. Pero en realidad empieza una crisis de valores. Empiezas a darte cuenta que ya tienes 20 años de tu vida trabajando, desde los 20 hasta los 40, y que tienes pocas cosas. Que sí tienes que seguir, trabaja y trabaja. Y si no trabajas, no ganas. Y si te quieres ir de vacaciones, tampoco te alcanza. Porque depende totalmente de tu empleo o de tu negocio pequeño. Y no te da oportunidad de salir, ni de viajar, ni de conocer. Y vives atrapado. Atrapado en una trampa. ¿Quién se creó? ¿Quién creó esa telaraña? Nosotros mismos. Pero por la información que nos han dado. Y sigues ahí, sigues avanzando en tu edad, a lo mejor un poco más adelante. Y se está acercando. ¿Se está acercando qué? Los 60 años. Sí, ya saben que en muchos países, incluyendo México, a los 65 años eres sujeto a qué? A la jubilación. O a la pensión. No sé cómo le llamen allá. Pero eres sujeto de, si pagaste sin todo eso, pues vas a ser sujeto de eso. ¿Pero qué pasa? Empieza a avanzar la vida. Y empieza a acercarse a esa edad. O a esa edad de retiro. Si tuviste la oportunidad de pensar, y de crear, y de guardar dinero, o de crear algo que te ayudara a solventar esos gastos cuando ya no trabajaras, porque ya después de esos, desde los 60 años, ya en lugar, pocos lugares se dan empleo o trabajo. Entonces, cuando te retiras, aquí eres incluso todavía una persona independiente. Vamos a ponerle aquí independiente. Porque todavía, pues no le, no le, no hay problema. No hay, este, todavía puedes, tienes fuerza. El problema es cuando llegas a los 65 y tu propia jubilación o pensión ya no te alcanza. O ya solo alcanza para qué, para las medicinas, o solo alcanza para sobrevivir. Y si no fuiste de esas personas, que más o menos es el 80% de las personas no guardan dinero para su jubilación, desafortunadamente sufrirás las consecuencias de tus propios actos, de la información que te sembraron desde un inicio. Y te vuelves a convertir desde los 60. Si tienes la fortuna de llegar hasta los 80 años, promedio, y en otra vez una persona dependiente. ¿Dependiente de qué? ¿De una pensión? ¿Dependiente de que si los hijos te van a ayudar o no? ¿Dependiente totalmente de los demás? Ya sea del gobierno, en el caso que sea de pensión, o de tus hijos, si sea el caso de que no tienen ni para nada. Pero lo triste no es eso, amigos. Lo triste aquí es que debido a tu información, llegaste a conclusiones erradas. Y ahí es donde empieza ese cambio. Y tienes que saber tener la habilidad de escuchar y de obtener una información diferente. Porque si no, esto podría ser una telaraña y te podría atrapar. Y esto es lo que la mayoría de la gente vive. No importa el país, México, Estados Unidos, donde sea. Caes en esa trampa. Caes en esa telaraña que te atrapa. Ya no te deja salir. Y solo y únicamente por esa información. Y ojalá, ojalá de verdad, que te haya podido encontrar por aquí en esta primera etapa de tu vida. En esta primera etapa de tu vida. Ojalá tengas entre 15 y 20 años que estés aquí. Pero yo sé que a lo mejor no. A lo mejor estás en otra etapa esta productiva, donde estás buscando opciones. Estás buscando ese trabajo ideal. Ese empleo que te va a sacar adelante. Siempre con la misma información. Ese es el detalle. Pero si eres de las personas que te encuentro ya muy cerca de los entre 40 y 60 años, ya no hay muchas opciones, ¿verdad? Ya empiezan a escasear. Ya empieza a hacerse difícil encontrar buenas oportunidades. Pero incluso, 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 esto que te voy a decir, el cuerpo empieza a cobrarte factura. Y no me refiero al envejecimiento. Me refiero a la mala alimentación que llevaste por mala información. Toda tu vida. Y empieza el cuerpo a avisarte que algo anda mal. Que algo hiciste mal. Y si no haces algo, cuando llegues a la edad del retiro, que son los 65 años, y de los 65 a los 80 años, aquí, en esta otra parte de tu vida, en esta otra gran parte de tu vida, empiezas a vivir otro infierno. de depender totalmente, casi, casi, de los demás. A veces yo incluso le pregunto a la gente, oye, ¿no te gustaría a ti llegar a los 90 años? Y mucha gente me dice, en su mente, ya saben, con la información que ya tienen, dicen, no, pues una persona de 90 años, no, hombre, pues ya ni es independiente, ya incluso se hace del baño, hay que cambiarle hasta los pañales, ya es una persona que nomás está ahí como de adorno, con muchos achaques, y nada más se la vive de doctor en doctor, y todo eso. Y eso es lo que tienes en la mente. Entonces dice la gente, no, no, no me gustaría llegar a esa edad. Porque eso tienes en la mente la información. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que hay una oportunidad de llegar a los 90 años, derechito, sano, independiente, productivo incluso, y que sí, nos manden llamar a los 80 años o 90 años, pero de un bicicletazo, y dices tú, bueno, rápido, sin sufrir nada. Lo que quiero decirte, amigo, amiga, que estás aquí, es que en esa trampa están muchos elementos, pero la información que tú tienes, si no la cambias, puede caer en esto. Y posiblemente, voy a tomar otro punto importante. El primero fue la información, y mira el rollote que te eché. El segundo, eso te forma ideas. Y ya qué difícil, a veces es cambiar las ideas. ¿Por qué? Porque la información que te han grabado toda tu vida se ha marcado de forma indeleble, es decir, muy profunda en tu mente. Y a veces esas ideas que tienes te llevan a los resultados que tienes ahora. Porque esas ideas, lo que generan en tu vida, esa forma de pensar, te lleva a crear paradigmas de vida. Esas son las formas de pensar. ¿Y qué son los paradigmas? Son formas de pensar. Yo incluso esto lo comparo como que son muros que empiezas a construir para protegerte. ¿De qué? Pues protegerte de, ojalá que realmente nos protegiéramos de cosas que debía ser, que es a veces protegerte de ti mismo, porque tú eres tú mismo el que a veces genera toda esa maraña de cosas y toda esa información que nada más le das vuelta a lo mismo y a lo mismo. Esos paradigmas de vida que tienen que cambiar esos muros que se tienen que derribar para poder ver que hay más allá del muro. Y no me refiero al muro ese que nos divide. No, no, me refiero a tus muros mentales. Esos son los paradigmas. Y número cuatro, esos paradigmas te llevan a vivir una vida. Y no me refiero a que en la mañana te despiertes y que tengas vida y des gracias, que todos damos gracias, sino me refiero a una calidad. Vivir una vida de calidad. Vivir una vida que valga la pena vivirla. ¿Y qué te lleva a eso? Y fíjate hasta dónde llegamos. Número cinco, a una historia. ¿Qué historia? La tuya. Y aquí es donde yo llego a una pregunta que a veces incomoda, a veces hace pensar. Y esa pregunta que quiero hacerte es en tu historia. Tú serás y contarán de ti los que te conocen, los que te siguen conociendo y los que te conocerán. ¿Qué historia van a contar? Una de que fuiste un gran ejemplo, que hiciste un cambio totalmente en tu vida y que lograste resultados impresionantes y que eres un ejemplo. o podrán decir de ti que eres una advertencia y que lo que hiciste tú que es una advertencia para los demás. Yo te pregunto a ti, amigo, amiga, que estás aquí presente, ¿qué historia quieres que cuenten de ti? ¿De un ejemplo o de una advertencia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!